Vaya mensaje tan poderoso de la doctora Claudia Sheinbaum enfocado en los jóvenes, llama a los jóvenes viejos, a los jóvenes jóvenes Toño a sumarse en la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Ahora estamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras, aquí en la entrada principal del Poliforum Siqueiros, en donde, como ustedes pueden ver, hay decenas de personas que están esperando la salida de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa de México, mi querido Toño. Y bueno, pues nosotros también como prensa, como medios de comunicación, esperando conseguir algunas de las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum, tengo entendido que habría una conferencia de prensa, vamos a ver en donde una conferencia de prensa después de que se cierre la sesión de fotos y el encuentro de jóvenes con la doctora Claudia Sheinbaum, Toño. Y Vicente, creo que el mensaje es claro, la doctora Claudia Sheinbaum lo hace bien, yo estoy completamente de acuerdo con eso, le entrega a nuestro país a los jóvenes que, como bien mencionaba, una de las compañeras también muy muy joven, no solamente son el futuro de nuestro país, sino son el presente, el motor presente de México y vamos, en ellos creemos, en ellos estamos confiando que sacarán adelante al país, es lo que queremos, ellos son, ellos son ese pueblo que pues vamos, tiene tanto potencial, tanto futuro, y hoy bueno, pues la doctora Claudia Sheinbaum está convencida en que no solo ganó por la revolución de las conciencias, sino por los jóvenes, jóvenes a quienes convoca a seguir construyendo el porvenir de México, Vicente. Así es, también hace un reconocimiento, Toño, hace un reconocimiento a lo que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló del IMSS Bienestar, un tema abordado hoy en la mañanera, y que vio la audiencia de Sin Censura en vivo y en directo a través de nuestros canales. Mira, de hecho, para que te des una idea, fíjate, la pancarta esta, lo queremos desaforadamente hasta siempre, presidente, es lo que le dicen los jóvenes al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde aquí ha sido reconocido como forjador de esta lucha que encabezan los jóvenes, y que continuará con Claudia Sheinbaum como presidenta de la república. Toño, estamos esperando que nos guíen hacia la zona de prensa, porque tengo entendido que habrá conferencia, conferencia de prensa, y bueno, pues están dándole los últimos toques a esta situación para que pasemos los medios de comunicación. Nosotros nos encontrábamos afuera, pero mira, como puedes ver, hay decenas de medios de comunicación, de cámaras, y nosotros, pues, con colmillo largo y retorcido, estábamos aquí afuera ya esperando, mi querido Toño, gracias a los pitazos de los amigos que tenemos precisamente aquí, en estos equipos, en estos espacios. Ustedes me dicen.